El mercado más antiguo de Mosul vuelve a la vida tras haber sido destruido por el grupo terrorista Estado Islámico. Casi dos años después de que los yihadistas fueran expulsados de la ciudad de Mosul, la que fue su capital de facto en Irak, telas de todos los colores vuelven a hondear en las tiendas, aunque los habitantes se quejan de que su reconstrucción ha sido por cuenta propia, sin tener ayuda del gobierno central. El mercado se ubica en el oeste de Mosul, la parte que quedó totalmente en ruinas tras nueve meses de ofensiva que acabó en julio de 2017 con la expulsión de los terroristas. Después de estar paralizado por la guerra, el comercio se reanudó y las tiendas comenzaron a abrir poco después de que los radicales fueran derrotados tras atrincherarse en las últimas calles del casco histórico. Ahora la situación de seguridad ha mejorado relativamente, pese a que sigue habiendo ataques esporádicos por parte de células durmientes de la organización extremista. Mosul está dividida en dos por el río Tigris y la parte oriental fue la primera en ser liberada, una zona que no sufrió tanta destrucción como el área occidental, en la que miles de personas murieron y resultaron heridas sin determinar hasta el momento una cifra oficial.